Uh, vamos a mecánico a buscar a los compañeros, guachí. Pero pará que voy con máscara, porque ahí más o menos que está todo re mal, viste. Encima que me quitaron el fierro. No, tú fuiste el gobier, ¿qué se lo dio? Espérate que todo esto no me curaron. Soy un caballo discapacitado. 8 más 8, 21. Estás mal, ¿lo sabes? Estás mal, ¿lo sabes? Estás mal, ¿lo sabes? Ay, amigo, no puedo ser tan hijo de puta. Cocodido que se duerme, se nos llevan a corriente. No, 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 ya hay mucho, mejor no, ya está. No era por ahí, rey, no era por ahí. No era por ahí, no, 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 no. La silla de ruedas no. Hola, soy un caballo discapacitado. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué onda? 8 más 8, el culo te abrocho. Ay, amigo, la concha de tu madre, ¿por qué tiene la cara así? ¡Manuelita vivión, peguajó! Eh, voy, voy en una mata. Eso para mí es un avión. Un, un rápido y listo avión. Ahí está, compañero, listo, listo. Ahora es un caballo normal, olvidate. ¿Qué pasa, hombre? ¡Ah, la pelotita! Lucky auto. Che, la guacha. ¿Qué onda la guacha arrancó para el mecánico? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde era el mecánico? La concha de tu madre, bube esponja. No, 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 no. No, 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 no... Acá está, wey. No fuimos para el mecanismo de defensa. Uh, está más pinchado esto que... La concha de tu abuela. Uy, está más pinchado esto que la concha de tu abuela. Che, la guacha se habrá ido al micrónico o no? Es de nudo mi papá! Tremenda nave, rey! Que le paso? Te gusta genio? Facherita! Que le pasaron a sus ruedas rey? Y la verdad que... La italiana esta? Y la verdad no es mía, la tomé prestada sin pedirla prestada, pero ya mismo saco el mío así me lo repara. Ahí está la motora! Ok papu... Uy esta re Bugatti tu motora viejo Por? Porque no se ve Como que no? Ah mira! Casi me la hace! Decí que no anda porque me la rehacía pa mi! No! No la veo viejo! Ahí está! Ahí está! Che guacho! Que onda turra! Estoy acá en el mecánico, onda anda! Desapareciste! Estoy acá en el hospital! Te dije voy a currarme porque estoy mal! Ah! Yo pensé que te habia venido acá al mecánico! Estaba... Estaba... Uy para que tengo... Tengo hipo mental! Me quedé! Está en mi! Me dejaste! No! No! Venite para acá! Que estamos arreglando la motora! Y... Y acá está el guachín! Y el otro chabón! En cual estás? En el... En el... En el tuning! Ah! Ok! Si! Ahí nos vemos! Dale guachá! Eh! Cuidame eso! Eh! No me secuestra el niño! Loco! No me secuestra el niño! Compañero! Compañero! No me lo secuestra el niño! Por favor! Loco! No me lo secuestre! Es un buen niño! Eh! Por favor! Loco! Sueltame al niño! Ahí va! Ahí va! Che! Para! Compañero! Puede ser que se me haya... Eh! Destuneado la moto! De 6.000 dólares! Así que ahí te llega la cuenta del banco! Olvidar! Si le sale la... Destuneado no! Despintado de algunas calcomunas! Claro! Despintado! Tipo! La parte de atrás era fucsia! Se destuneó! Si! Si! Eso se suele cambiar a veces! Oh! La concha de la lora! Y hay garantía o algo de eso! Porque vio que más o menos me salió como 20 lucas! Y ahora en el banco tengo 50 pesos! Y son para la droga! Para la droga del nene! No! No! Para mi droga! Yo mantengo al niño! Le mantengo al niño a base de droga! Es su combustible! No nene! Uh! Te agarró compañero! Está re durazno! No descubrieron rey! Está en una! Si no! No anda el nene! No! No anda el nene! Olvidate! A base de droga y de esto! Mirá! Esto es su mayor combustible! Mirá! Oda! Veni! 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 Que te doy combustible! No! 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 No me diste factura! No! 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 él es mi hijo y automáticamente te vas a tener que hacer cargo de él aunque vos no seas su madre el niño necesita una madre el niño necesita una madre y por lo tanto vos sos la primer mujer que se acaba de cruzar así que será su madre, te gusta o no le debes 10 navidades 10 año nuevo 10 días del niño, 10 días de rey y 2 kilos de paco no, que queda debutar ya debutó conmigo con el tío Chali y con el tío Machete lo hicimos un hombrecito ya olvídate que sí, rey es un K espérate con tu tío y debuté con la cebda, ¿te acuerdas? olvídate, mirá como lo tenemos al niño le encanta, dice ese niño se mantiene a base de coca ¿qué crees? lo mantenemos despierto no duerme hace 3 meses el pendejo lo mantenemos despierto a base de la rica rica de la pestosilla de la ruina guacho, vos sabés lo tenemos despierto a base de whisky pucho no, che, loco, hablando en serio ahora nene, ¿no tenés uno para girarme ahí? que ando re careta ah, acá está bueno, loco no, no me lo conté que he hecho con la guacha olvídate que me secuestran al niño eh, te lo vendo, te lo vendo te lo vendo 50 pesos y un tuneo gratis te lo cambia el niño por un tuneo gratis ¿gratis? negocio, compañero, vos me das un tuneo vos me tuneabas un vehículo y yo te regalo al niño lava, plancha, baila ¿te entrega el culo? entrega el culo todo, tenés que aprovechar por un tuneo, no te estoy pidiendo ni 2, ni 4, ni 5 tuneos un tuneo de auto, te regalo al niño para que sea tu trago para siempre ahora sí, pendejo no te lo recomiendo, te roga toda la falopa por eso, me está dejando pobre de falopa el pendejo olvidate que si, el rey, vamos a tener que acortar el presupuesto para el nene en vez de una caja de leche, le vamos a tener que dar, nada le vamos a tener que dar leche, leche natural le vamos a tener que dar, guiño, guiño olvidate, le vamos a dar leche de mípalo leche de mípalo como milla de carne incluida, olvidate el niño tiene que hacer ese hombre leche de mípalo no si no oda, oda, me gusta, no da ahora sí, te escuchamos, vos escuchás reiniciá el chat, pendejo pelotudo mi cabeza está, no está funcionando bien, por dos botes no 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 me la conté que llegó ya no hice camionetita López no me la conté que me trajo la bici me trajo la bici me trajo la bici olvídate que trajo la bicla que anda ah, ni y donde vive el niño vive en la calle yo lo encontré y lo adopté ni siquiera ni siquiera es mi hijo biológico lo adopté hace dos días por eso le estoy enseñando la regla de la calle ¿entendés? para que se ponga piso y para que no le hagan bullying en el colegio aunque no va ni al colegio ¿viste? pero tiene que empezar ahí yo lo único que le enseñé son tres reglas simples primero disparar después preguntar todo lo que sea falopa viene bien para el organismo y solo pegarle a gente indefensa y por la espalda eso son las tres reglas de la vida que le enseñé como me lo enseñó mi abuelo a mí y el abuelo y mi abuelo a mi abuelo y fue pasando en generaciones la verdad que muy buen ejemplo compañero olvídate que sí y sí yo soy un ejemplo perfecto para los niños yo cuando era niño también me mandaba mis mocos asesinaba a uno que otro inocente robaba a una que otra tendita olvídate rey todo tranquilo hablando de tendita estaría para una tendita eh pará compañero ¿cómo va a tirar información clasificada? no lo que mi compañero quiso decir es que estaría para asesinar gente inocente ahí está ahí la arregle un poco para una viandita es verdad para una viandita quería decir yo viste para la tiendita no sé comencemos con dos mecánicos che niño cheto mentira 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 ponete F8 kit y volvé a reiniciar juego de A no entendía nada ¿qué es eso? no no es un comando para el GTA Vice City viste vos ponés un truco y te aparece te aparece una lancha no sé si lo jugaste de GTA Vice City es como un juego así de la vida real medio viejito viste pero nada que ver con la vida real esto es la vida real bueno loco el niño se subió ¿quién lo baja las piñas? bueno tendré que ser yo no pero lo mandó a volar che mal flan niño ni se te escucha me parece que vamos a tener que buscar venganza con Plin Plin en sin el niño no me la conté vamos a tener que matarlo una patadita y se muere este niño oh eso sería terrible es una lástima que alguien lo mate no es así niño no es así y qué pasó se calmó el enano oh mirá como esquiva mirá como esquiva el niño yo tengo algo para tomar me queda un vasito de leche de mi palomía ahí te lo giro ahí está ahí está no te escucho bien vení 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 no no tráeme al niño la puta que te parió tráeme al niño la puta que te parió h así pero de una cola c ko no 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 qué qué que quiero ser de jay y comprarme una consola che muchachos cómo se hace el bofetón A ver para quedate ahí, quedate ahí Tomá guacha, tomá Naviada, olvidate Pará, loco, pará Está todo peor, somos todos amigos Amigo con derecho ¿No era así? No, ningún amigo es con derecho Amigo con izquierdo Vos no me pegués, Loro Calmémonos, calmémonos Tomá, mía No, 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 lo voy a matar No, no, perdón, perdón Che, vamos a hacer una cosa, vení Mía, subite conmigo, subite conmigo No, amigo, what the fuck ¿Cómo te va? Eh, vengan, siganos a nosotros No sé Vamos Bueno, nos vemos mecánico Muchas gracias por el auto Y acordate que me debe un tuneo De garantía Gracias, nos vemos Uh, casi nos hace un boleta Ah, la mierda Que él no sabe ni salir No, se le prende fuego al auto No ¿Qué hace, pelotudo? ¿Y el niño? What the fuck? Uh, vamos al hospital ¿O no? Sí, 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 sí Se me ve mareado Ahora sí Ah, no sé 3312 Che, pará ¿Y el niño? Amigo, el niño ni se mosqueó Amigo, ¿qué hijo de puta? ¿Qué mierda me prendió fuego el auto? Ah, si estaba lleno de nafta, boludo Che, ¿de dónde vamos, amigo? No sé Ah, pará, pará Vamos a comprar un kit de reparación Que necesito eso, por la duda ¿A dónde venden eso? Sí, es en el Walmart Bueno, perdón En el YouTube Uh, me lo marcá, me lo marcá Boludo, no tengo arma, amigo La concha de la duda No puedo ir a lo del payaso Si no tengo arma Ah, la concha de la madre Cae la tarde Y yo pateo Uh, tengo arma Uh, repiola Mirá lo que tengo Nuevo juguetito Ojo Ojo que el niño muere El niño muere a la una Mentira, niño Jamás mataría a un niño Al menos que esté borracho Vamos, niño Síganme, síganme Vamos a comprar un kit butouki Che, mía ¿Tenés un arma, vos? Uh, no ¿Segura? Sí ¿Puedes conseguir una? No, yo no puedo conseguir una Porque, viste La mano de Dios Se pone difícil Cuando no soy yo ¿Puedo decir? ¿Está miendo? ¿Puedo ir a ti, chicos? Uh, no me la conté Que se fueron a la mierda La concha de su madre Creo que sí Bueno, ya fue Le pasó a movie Bueno, está bien Juega la mecha Mirá Oh, no Oh, no Guapa, papapapapapapapa Olvidate, guacha Mera, dime, compa Mera, dime, mi niño ¿Dónde estás, hijo de puta? Estoy acá en el mecánico Compañero, mirá Si me vira tallata La concha de la lora Rey Me anda re mal el auto ¿Pero qué onda? Comprate ese kit ya Uh, me está arriesgando palo, amigo No sé qué anda ¿Quién, quién, quién? Decime que me reparo de mano Y me haces en el mecánico Voy y lo arrebatamos Mirá que yo voy Y no pregunto, eh Olvidate, Gil Yo le vuelo la gorra de una Dale, compadre esta avenida Que lo arrebatamos Y no es la llipeta, Rey Dale Che, pará ¿Vos qué decís, compañero? ¿Vos decís que pinta Buscarle venganza Al payaso, hijo de puta De Plin Plin? Pero no me la conté, amigo Más que sí, bro Si le podemos buscar venganza Vos sabés que sí, Rey Mirá si no Está bien, está bien Entonces ahora ¿Qué decís vos, entonces? Y no sé Me voy para allá A un lugar Y te mando ubicaciones Estás atento a los mensajes, eh Bueno, más vale que sí Che, vos tenés arma, ¿no? Mirá que aquí bien armado Porque el payaso, hijo de puta La última vez Nos dejó Nos cogió de parada Nos hundió todo el surete Tengo arma Tengo todo lo que vos quieras Uff, perfecto, compañero Perfecto Tengo lo que vos quieras, Gil Tengo granada Bazuca Todo lo que quiere en la guacha Pero, pero, perfecto Más vale que sí, mi rey Vale Dale, pelotudo Dale O venite pa' acá, no sé ¿A dónde, mía? Ah, puede ser Por acá abajo Pero, ¿cómo bajo? ¿Cómo bajo ahí? ¿No sabes? Déjame que conduzco Y recuerda gritar Después de una llamada Uh, pinchola de plin-plin, eh Pinchola de plin-plin, muchachos Pinchola de plin-plin Ché, no Me parece que pinchola de La de La de Ditt Puta madre Concha bien de la Quere manejar Ah, ¿quere manejar? Bueno, dale Así te Has seguido hacia la alcantarilla No, no Pero ya fue, ya fue Pinchola de plin-plin Me parece Ya está No, ¿por qué? No, porque Me parece que hoy no aparece El payaso Bueno, bueno Tiene que asesinar Otra víctima ¿Y si conseguimos un niño? Y al niño lo sacrificamos De toque No, pero los pibes Están ahí No, no te lo pides La gasolina No me la conté Ok, creo que llegamos Creo Che ¿Tienes un bidón encima? No, no tengo ni bidón ¿Y no tenemos por acá Para cargar NAPTA? Sí Che Estoy en la cuadra A ver si llegamos O explotamos en el intento Que explote Explotamos? Ok No Dale que estamos Redes de la explosión Olvidad Uy, la gorra La concha de la lora A ver Buenas tardes mi loco Le voy a pedir Lo que vendría siendo La cabeza de un unicornio Por favor Mi loco Te salgo Está bien compañero Pasa que mirá Te voy a contar Mi viejo Tuvo relaciones Con un unicornio ¿Entiendes? Y nací yo Esto no es ni una máscara Esto es mi cabeza Así que Por favor No me haga nada De bullying oficial Es su cabeza mi loco Usted me está diciendo Esto en broma Sí, obvio compañero ¿Cómo va a tener Cabeza de caballo? ¿Dónde está la cámara Mi loco? ¿Dónde está la cámara Oculta mi loco? Sí, no jodita Para video match Uy, está cargando dos de gasolina Uy, ese tanque de gasolina Ya explotó, eh Uy, ese tanque de gasolina Ya no recargó la gasolina Mi loco No la había visto Mi loco ¿Qué le digo mi loco? Está bien mi loco Che No tiene un poco de De Usted no sabe Donde venden Falopa Por acá Seguramente La drugstore Mi loco Ah, ok, ok Y un poquito De metanfetamina Algo más ilegal Algo más peligroso No sabe La metanfetamina Yo creo que la vendí En algún laboratorio Mi loco Usted me entiende Ah, ok, ok Y un poco Algún químico Usted me entiende No, mi loco Más vale que sí Mi loco Y algún tipo de arma ilegal O algo, viste Porque ando con mucha gana De asesinar inocente Oficial Usted me conoce Usted vio como soy yo Un tipo simple Un tipo humilde A mí me la pone más fácil Mi loco Mucha, mucha gente Acá lo que vendrá Haciendo los barrios Muchos, muchos neos Usted me entiende Muchos neos Muchos homies Mi loco Ah, ok, ok Vienen manejando Lo que vendrían La lama ilegal Mi loco O bueno Ya si usted quiere Armamento un poquito Más pesado Mi loco Tendríamos que contactar Tendríamos que contactar Algún árabe Mi loco Usted me entiende Usted me entiende Mi loco Si, si O sea Contrata un árabe Cae Corte Pum Y explota ahí Todo mi enemigo O no Eso me está diciendo usted Ok Así es mi loco Básicamente usted Mi loco Lo que tiene que hacer Mi loco Buscar lo que vendría Haciendo un árabe Mi loco Esto no es lo que usted Le va a dar Va a ser así No sé Algún tipo de explosivo Mi loco Lanzacueta RPG Mi loco Bomb Mi loco O no sé Pistola Que lanza La explosiva Mi loco ¿Está me entiende Mi loco Perfecto oficial Voy en busca de eso Entonces Si consigo algún lanzallama Y hay alguna denuncia De que murió Incendiaron un orfanato Fui yo con todo gusto Oficial Así que Ya sabe Espero cruzarlo pronto ¿Cuál es su nombre Mi loco? Mi nombre es ¿Cuál es su nombre? La busamadres Johnson A la busamadres Johnson No que A la busamadres Johnson Mucho gusto Mi loco Un placer oficial ¿Cómo es su nombre? El hospital Huérfano Mi yo al final Lo que vengo diciendo Agustín Pavo Agustín Pavo Agustín Pavo Oficial Usted es mi oficial De confianza Así que La próxima vez Que lo cruce Podemos hacer un asesinato Un atraco Junto Usted sabe Cosas oficiales Tarea de rúcula Mi loco Usted me entiende Si si De nada Si mi loco Si si Perfecto oficial Prosiga Bueno Nos vemos Mi loco Nos vemos Prosiga O lo voy a tener Que llevar preso Oficial Si 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 Ve Así se trata A la ley Mía Viste Yo soy picante Viste Yo piso super fuerte Mi loca Picante fuerte Uh me lo pegó Claro que si Uy casi eh Te salió medio china Claro que si Tirate Que onda Ya si yo salgo en china Ok 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 Me olvidé Que estaba haciendo Que estaba haciendo Estábamos yendo a buscar A los chicos Ah es verdad Es verdad Para que marco Se pasaron Una ubicación De donde están Oni chan Oni chan significa pene En inglés o no No Que significa Coni chihuahua Coni chihuahua Significa chihuahua O no Es como decir chihuahua Senpai Ah senpai es como El hombre pai Pero en un jardín zen O no El hombre pai En un jardín zen Si si me sale bien Hablar en chileno Entiendo un poco Te saca tu moco Te come tu caca Si si Muchachota Atracan la leche Chupa la pipa Esa de bananero La conocía de bananero Está un poquito mareada Que hace La hiciste re larga Compañero Tuvimos que proseguir Sin ti Que onda Rey Mira Estaba en pata Compañero Como es la cuestión Recién salí de la pileta Vos pareces Si estaba con la guacha Ahí viste Nos tiramos un chapuzón Como dice ella A la verga Se tiró un chapuzón A la verga Ahí Otra más fuerte Más fuerte Más fuerte El sobrino Otra 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 No me la conté No me la conté Que Está Pablito Lescano Con cana Mádenle una fuerte Mádenle una fuerte Ah si es Los abuelos Sí, sí Lo conocí ¿Cómo era su nombre? Eh Eh Señor Tomás Tomás ¿Sabe que mi hijo Se llama igual? No me la conté Adopte un pendejo Hace dos días Nada más que el apellido De él es De la Fafa Hay que dar vuelta De la Fafa Tomás De la Fafa Pota En cualquier rato Diste Contala abuelo Si te comienzo a cantar No te quino más ¿Qué onda mía? A ver, a ver Soy 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 Todo Soy Todo pies Escucho Escucho A ver los pies ¿Cómo? Contale, contale Todas las guerras ¿Te gustan las Fafas? Bueno, no ves La primera guerra mundial La segunda guerra mundial La guerra civil estadounidense Además estuve en la guerra De las Malvinas En la guerra contra Irak Las Malvinas nos robaron los ingleses Diría él de Tokio No No vale Pero lo que pasa es que Nosotros vivimos de joder Y entonces Nos metieron todo el caño en el culo Ah ¿Cómo? No entiendo lo que dicen de Malvinas Ah Ok 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 Entonces en vez de Malvinas Malviaje Más o menos Porque Malvia En vez de Malvinas Lo abreviamos Malvia Tuviste en el Malvia Estuvo en el Malvia Dice que combatió en el Malvia Malvia joys Que culiado Vos le preguntás cualquier cosa Si Vos le preguntás cualquier cosa Y mi abuelo te va a responder bien Porque sabe A ver Como se extinguieron los dinosaurios Doc Como se extinguieron los dinosaurios Y yo los mate Apa la papa No me la conté A la mierda Hay fotos de tu abuelo ahí peleando con el Con los tiranosaurios Pará Vamos a hacer una reunión Vamos a hacer un hablemos sin saber Loco Porque acá Se me parece que somos Todo gente sabia ¿Entendés? Somos todo gente que Que es culta Gente que vivió Mucha Mucha Muchas cosas Yo te voy a hacer una pregunta a vos viejo Decime Decime Eh ¿Por qué el agua moja? A ver si sos tan Tan inteligente Como dicen que sos Uh Que buena pregunta Ah Esta difícil La física del agua La física del agua con el H2O Nuestro cuerpo nos hace que Dejando un efecto mojadero Que nos deja mojado ¿Ves? Sabe todo mi abuelo A la mierda Tenía razón los dichos Este chabón sabe banda ¿Qué onda? ¿Viste? Mi abuelo Esto es genética Loco 10 pesos la pregunta al viejo Con este ganamos banda De guito Olvídate que sí Loco 10 pesos la pregunta El viejo sabe todo A ver A ver A ver A ver A ver Levanten la mano Quien le queda Una Yo quiero hacer una pregunta Rey Una preguntita Rey A ver Hacéssela Hacéssela mi abuelo Escuchame Escuchame compañero Sabio el viejo Se parece a mi nono Mi nono sabía una banda ¿Vos decís que sabe? ¿Querés que tenía un dicho del nono? Sí Olvídate Es mi abuelo Sabe todo Mi abuelo decía A la gilánica vida Yo la miro de arriba Esa está buena En mente yo esa, eh A la mierda No me la conté Que vos sos el verdadero Creador del todo El todo poderoso Mi abuelo sabe todo ¿Sabés cómo te llamaré viejo? Todopoderoso Johnson Todo poderoso Johnson Todo poderoso Johnson Creador del todo Hacéle la pregunta a mi abuelo ¿Qué onda? Dame 100 pesos Y le hace una pregunta al nono Olvídate que sí Es barato eso Es barato Gran 10 compañero Recién Está bien Pagame mil Vos haces la pregunta No me la conté Hacéle la pregunta Hacéle la pregunta Hacéle la pregunta Primera 5 preguntas gratis Dale A ver dale Tira A ver a ver que pregunta Eh Mirá que el abuelo es como una máquina de deseo Una vez que vos le dijiste tu pregunta No hay vuelta a traga Es como Es como el dios de los supermercados O sea Es Super No 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 viste los Simpson Vos pelotudos Cuando Apu baila Hacéle una pregunta Al dios del supermercado Pedazo de pelotudo Que viví en la Rioja Mogólico Dale 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 Hacéle la pregunta Dale Hacéle la pregunta Hacéle la pregunta Escuchá Escuchá Si la cuestión es así Mirá Si la gallina Salió Antes que el huevo Entonces ¿Por qué Malermo Tenía el pelo azul Y no naranja? Facilísimo Facilísimo A ver La risa A ver A ver Contame Si vamos Piensa Paga que Paga Paga que piensa Paga que piensa Paga que piensa el abuelo Si Está recordando Porque viste Todos los momentos vivos que tiene Cuesta a veces No Dale Compañero No pasa nada Agenda 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 A ver La agenda Uuuh Para que tiene el querido Diario Ahí que Que le dice todo Replanteame otra vez Creo que la busco como es Y en la huevo puso la gallina ¿Por qué Palermo Tiene el pelo azul y no naranja? Está fácil Está el video que grabaste A ver A ver Compatriota Eh Pero tarda El no no eh Tan inteligente No era Si No Si era tan listo Porque se murió Si era tan listo No se Fue muy corta Fue muy corta esa A ver Preguntame una Haceme una pregunta A mi A ver A mi en la secundaria Me decían Ernesto Sabelotuti Me decían a mi ¿Cómo se encuentran? Sé todo de todo Acá con mi abuelo Con mi abuelo Tenemos una teoría Señorita ¿Puedo hablar con usted? La de la vida inmortal A ver Esta es la mejor teoría Que vas a escuchar en tu vida A ver A ver Contala abuelo Contala Vos Coge toda tu vida Miles Y miles Y miles de años No te ves culiar por un negro Y no te coja ningún puto La gente no te sumare Porque coge con hombres Mirá Yo te tengo una pregunta Que te va a explotar El cerebro de Cheto De una Te la hago acá nomás Cara de perro A ver A ver si Tu mente no lo vas a procesar Ni a palo A ver Decime Mirá Si te haces la paja ¿Sos gay? Porque estás tocando un pene Si Si Y sos gay ¿Sos gay? Sos gay Uh no para Me cago Oigan chica No me la conté No me la conté Que me cerró el orden ¿Sabe una banda? No, no es verdad ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda con aquel Gil Que te estaba hablando allá? ¿No sabe que vos sos mía? ¿Qué? ¿Tututum? ¿Pss? Ah, es una mía Bueno, no sé quién es Pero dice que me conoce ¿Quieres saber si abrimos al casino? Así empiezan Ah Pero ustedes estarían a ganar dinero Uh, güeyes mía ¿Sabés que la otra vez compré 10.000 pesos en ficha Y jamás la gasté? Así que me parece Que me merezco un reembolso Porque las perdí Uh, olvídate que No se le escucha al compatriota Se ahogó, dice ¿Se me escucha? ¿No? ¿Se me escucha? Se me enamorado Che, ¿se me escucha? Ah, ¿no te escucha? No me la conté Que no se me escucha, amigo ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Me sobra en 70 Así que sacudile nomás Ahí está, ahí está, ahí está Che, está la jodio Cuídate que sí, rey Vale que sí, cumpa Bueno, muchachos Yo me voy al casino Así que vos Sabéslo, Tutti Si vas Me tenés que cantar Qué número voy Ahí gano Si sabe tanto Siempre al rojo Viene al casino Vamos al casino Vamos al casino de Chet Tengo una última pregunta para vos Viejo Bolsa de huesos Vamos a hacer la corta Para, para que la estoy pensando Me la acabo de olvidar Vejete A ver, para Para un poco Señor cadáver Para un poquito Qué Qué Vale, pelita rosa Vale, compatriota ¿Flashé yo? Vos dijiste que me voy a caer trompada a mí ¿Cómo andas mía? ¿Todo bien? ¿Qué flasheaba compañero? Yo no dije nada Pero si querés te cago a trompada acá Nomás que te pesas Que te tengo miedo Salame No, no, no ¿Qué onda? ¿La coche de tu madre? No Uh, pará que me re equivoqué Tremendo logro Uy, perdón, perdón, perdón Che, este me vino a buscar bondi ¿Qué onda? Vos dijiste la cabeza rosa Le voy a caer trompada ¿Eh? ¿Qué flasheaba? ¿Tarado? Ah, no fuiste vos entonces Bueno, disculpame entonces Si no fuiste vos Pará, eh, pará Baja eso, baja eso Está bien, está bien No flasheé confianza entonces No te metas Panchito Panchito, no te metas ¿Qué onda con este? Se arreglan los asuntos ¿Qué onda con este? Se arreglan las cosas Como se arreglan las cosas ¿Arreglamos las cosas como hombre? Bueno, levanta la mano ¿Qué onda que no respetas tú y a vos? Yo no, yo no he nada Abuelo Abuelo Tomá, dormite por Gil Compañero Porque yo Yo a vos no te hice nada Y me viniste a Bucabardo ¿Qué te pensás? ¿Que soy Gil? Ahora me tomo el palo No me la conté Toquen, toquen Antes que venga la briga Eh, todos vieron Que me vino a Bucabardo Y yo no hice nada, eh Que se duerma con los peces El Gil Nos vemos en el casino, muchachos No, no ¿Qué te pensás que soy? Un gilipollas Yo me reparo de mano Coltita y al pie Compañero Coltita y al pie Se la hice al salamandra Amigo, es el que Es el que Cuando te llamé Me estaba bardeando Tremendo topacio Compañero, eh En la escala de metales Es el topacio Así no mate Lo digo No sé si era metales No, es minerales ¿Cómo es la tabla? Ah, la tabla periódica Ahí está El topacio El topacio El topacio Ese está en la tabla periódica Compañero, ese es famoso Ese es el topacio Che, escuchame ¿Qué onda con el Plim Plim Rey? ¿Qué pasó con el payasito ese? ¿No le íbamos a dar matraca? ¿Qué pasó? Ahí está compañero Nos firma Nos firma el casino, eh Listo, olvídate que sí ¿Qué te pensás, loco? ¿Sabes que soy re poca pulga? Yo Se viene a hacer viola el gil Que chupe la happy Olvídate que voy tomando Alta coquita, rey Vos sabés Coca de la fina De la loca Que explota Cual cocaína Te disloca, mi prima Por eso es que este gil No me lastima Solo lo provoca Y provó tantas pijas Que en realidad La tiene en la boca En forma de bajita De Ana No te rías de mi rap Bro, estoy empezando recién Ya te juro que voy a ser bueno Y voy a ganar Alguna competencia No me la conté No me la conté Tranquilo que vota con El primo de Toretto Con el atajos Toretty No soy el broma Compa, vos sos el atajo Rey El atajito Johnson Vos sabés Atajito McLean Heredero de la familia McLean Más vale que yo Mirá como Tiro paso ¿Qué me está diciendo Que soy discapacitado Rey Perdón, tenés razón Tenés razón Ah, vos me querés decir discapacitado Con razón Mirá Ahí te voy a dar una razón Para que me diga No, no Sí, sí, mirá Mirá, mirá Pará, pará Que le voy a dar una razón Para que me lo digan Mirá No, pero yo tengo un problema En la rodilla, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No me la conté ¿Qué onda? ¿Qué? ¿De dónde sos vos? ¿De República Dominicana? No, compatriota Yo soy del mundo Rey Yo vengo de aquí Vengo de allá Vengo de aquí Ahí está Ahora sí Soy un caballo Incapacitado Vea, compañero 8 8 más 8 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 10 9 10 12 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 19 20 21 22 21 22 22 22 23 23 29 No, no es por ahí, amigo. Voy por ti, ¿ya vengo? Ya fue, pintó suicidio de caballo. No, ficha le invita a la casa, ¿viste? No, amigo, estoy, estoy, me estoy portando muy mal. La de tu cuernas. Ya la repetían acá, la rato estaba en risa. No, gente, voy a dejar eso un poco. Demasiado, excesivamente pelotudo. ¿Cómo? Sí. A ver. No, no, acá tenés que tener una especie de VIP que se para mensual, ¿viste? Te lo comprá ella, pero como no puedo, me comprá la ficha ella. Pero no me la conté, como que no, o sea, un par de fichines ahí vos viste. Vos sabés, Rey. Vos sabés, vos sabés. Che, pero mirá, mira, la otra vez me compré 10 lucas en ficha, como un pelotudo, y nunca las usé y no las tengo. ¿Vos decís que me recabió? Mirá, hay devoluciones, Rey o no. No me la conté, que no tiene garantía. La mácara no venía con un cerebro, campeón. No, compañero. A ver, pará, a ver, pará, que lo buco, ¿eh? La comedia en su máximo esplendor. Hola, ¿qué es lo que tengo aquí? Un elefante se va a la tierra. Se une a concharte, hermana. Olvídate que me dieron una ficha, Rey. ¿Ahí tienen mis fichas? ¿Qué hace un taco? ¿Qué pinta a jugar, amigo? ¿Qué hace un taco arriba de otro taco? Está cogiendo. ¿Qué es otro? Listo, compañero, ya está. ¿Qué te pensás que soy capacitado? A veces sí, pero a veces no. Escuchá, ¿dónde me gato esta mil fichita? ¿Dónde me gato esta fichita? En las mesas acá, Govir, vení. Pero, ¿cómo que Govir? Lo de Virtu de más. Ahí está, me gusta un poquito más. Aquí tienen tres mesas de blackjack y la del fondo es la de rula. ¿Por qué me recomiendas jugar a blackjack? ¿Es porque soy negro? No puedo jugar a whitejack. Torracita vos. Si quieres jugar a whitejack, hazlo. Con el negro ese. ¿Le gustan los unicornios como tú? Y no me la conté que en el blackjack hay un blanquito. No te la conté, men. Mira, en el whitejack hay un hit. Este negro te va a poner bien. Che, ¿ya tengo fichas? Uh, pará, no sé jugar a las cartas yo. ¿Tú tienes mil fichas? Yo quiero jugar a la ruleta rusa. No puedes, la ruleta es aquí. No, pero la rusa. O sea, vos ponés una bala y el que se suicida primero gana. Olvidate que no hace una rusa, dice. Sí, dale, dale. Olvidate, Rey. Dale, dale, dale. No, nada. Bueno, gente. ¿A qué apuesta? ¿A qué apuesta? A ver. ¿Qué onda, gente? ¿Eh? Vamos a hacerle mil al negro, compañero. ¿Qué te pensás que soy cagón? Todos me dijeron rojo. Bueno, le he puesto mil al negro. Pa' que ustedes sepan, loco. Que yo soy crá. Mirá. ¿Eh? Amigo. No seas tan mentiroso, compañero. No. Che, loco. Perdí todo. Vos sabés que yo casi, boludo, porque me avisaste. Si no, sabés que perdí todo, Rey. No, me la conté que perdí todo, compañero. La concha bien de tu madre, bobe esponja. Escuchá, escuchá. Amigo, pero qué. Esto es re difícil. No entiendo una bota, culá. Oh, compañero. Che, Rey. No sabés. No sabés la que me pasó, compañero. Dije. No sabés la que me pasó, compañero. No sabés la que me pasó, compañero. ¿Oficiona? Escuchá, Rey. Te vendo las mil fichas a mil. ¿Qué va a ser? Así de corto. No sabés la que me pasó, compañero. ¿Vamos a atar o no vamos a atar, pichón? Uy. Che, girame una ficha. ¿Me escuchás? Si hay gente, escucharla. ¿Qué se yo? Te iba a burlar. Yo estaba casi no abierto. Ah, no hay ni el gato, boludo. Daré, guapo. Guapo. Che, ¿se me escucha o no se me escucha? Sí, se te escucha, perro. Está bien, compañero. Muchas gracias. Son 100. ¿Qué, loco? ¿Cuál decir que apuesta, Rey? Mía, no tengo ficha. Uy, tremendo escote, mía. Se me despierta el Guterrian. ¿Cómo que no tienes fichas? Depende del día. ¿Qué es eso? No tengo ficha. ¿Cómo se lo buscan más? ¿Cuántas tienes? Cero. Le juego todo al negro o todo al rojo. No, no le batía todo de una. ¿Cuántas me diste? Sí, Rey, yo voy a por todo, Rey. Le juego todo al rojo o todo al negro. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Ah, sí, entonces perdí todo. Le juego todo. 50, jugué. No, Rey, yo les juego todo. Está bien, está bien. La jugaré con muchísimo cuidado, ¿eh? Queda muchísimo cuidado, amigo. Todo al verde. Más vale que sí. Todo al verde. Todo al verde. ¿Te pensás que no tengo suerte? Tengo toda la suerte del mundo. Yo... Ey, ey, ey. Ojo, ojo. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Tomá la concha de tu madre! ¡La concha bien de tu madre! Todo al verde, guacho. ¡Gané! ¡Vámonos, pibes! ¡Voca la concha de tu madre! ¡No me la conté, guacho! ¡No me la conté que sacé... ¡Todo al verde, compañero! ¡Todo al verde, eh! ¡Eh! ¡Me la rejuego, compañero! ¡Preguntame si soy el unicornio más puto de la zona! ¡Me re voy, amigo! ¡Me saqué! ¡Me saqué el premio mayor! ¡Sí, sí! ¿Cómo hago para mostrate? ¡Qué hija de puta! ¡Ah, dámelas! ¡Ven que te las cancí! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Compartimos los videos! ¡Preguntá, compañero! ¡Preguntame si soy el crack! ¡El crack de los cracks, rey! ¡Qué onda! ¡Primer intento! ¡No, amigo! ¡Me compartí con los pibes, brother! ¡Tremendo falopero! ¡Olivate que esto va a pal... ¡Verdad, boludo! ¡A ver! ¡Pásame las 14.000 fichas! ¡Por 14, amigo! ¿Sabes cuántos son 14.000 fichas, no? Eh, no. ¿Cuántos son? Rey, ese es 5 por 14. 5 por 14, 25. ¡Dólares! ¡Eh! ¡70.000 dólares! ¡No me la conté! Yo pensé que eran como 20 pesos. ¡Amigo! ¡Lo qué! ¡Lo qué! ¡Te la repegamos, rey! Che, para, para. Hablando, eh. Hablando pota mía. La última. La primera vez que vine al casino. Jugué 2.500 al verde. Gané. Y después me agarró la policía y perdí toda la plata. O sea que perdí tanta plata. O sea, no la plata. Perdí la ficha. Bueno, acabas de ganar casi 100.000 dólares. Che, ¿cómo hago? ¡Pásame las fichas! ¡Pásame las fichas! ¡Y te las canjeo por dinero! Che, unicornio. Anda y meté todo el cajero. ¡Pena la cambie, boludo! ¡Amigo, soy muy capo! ¿Cómo puedo estar jugando con mil fichas más? ¿Y te canjeo a los demás? ¿En serio, boludo? ¡Sacate el verde! ¡Te faltó el cote! ¡Tiene el compatriota, boludo! Ahora tenés una posibilidad en 50.000, boludo, de que salga el verde. Entonces soy la 50.000, perra. ¡Qué hijo de puta, amigo! ¡Más culo que cabezas, boludo! ¿Querrás decir más culo que cuernos de unicornio? ¡Hay un solo peruro que tiene verde, hermano! ¡No me sé, boludo! ¡No me dan los cálculos, amigo! ¡Vení que tener el dinero! ¡Banduna tiene talento, viste! ¡Banduna tiene talento! ¡La casa sale así como así! ¡70 lucas, compañero! ¡Encima en el banco tenía 50 pesos! ¡Olvidate! ¿Has visto? ¡Ovidate que me saqué de la quiebra! ¿Sabés cuánto fierro me iba a comprar? ¿Estabas jugando también o estaba mirando nomás? ¡Voy a matar a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a mí, a todos! ¡A mí mismo, a todos! ¡Pegué suicidio! ¡Más vale que sí, compañero! ¡Me refiero! ¿A mí me vas a matar? ¡A mí me vas a matar! ¡No, mentira, joda, joda! ¡Yo soy un unicornio! ¿A quién lastimaría un unicornio rosa? ¡A nadie, compañera! ¡Qué linda que está cuando se va, ¿eh? ¡Sí, esa es! ¡Para todo el cuerno! ¡Che! Voy a guardar todo en el banco, ahí vengo ¡Ey, Gobir! ¡Vení! ¡Amigo, soy muy crack! ¡Ey! ¡Gente, soy muy crack! ¡Guarda el dinerillo! ¡Ay, mi chiste, cacho! ¡A mí no pegaste una cuesta! ¡A dónde, dónde, dónde! ¡Ay! ¿Está el cajero, no lo ves? ¡A la mierda, amigo! ¡Mirá lo que tenía en el banco! ¡Tenía 1400 pesos! ¡Eso por jugármela! ¿A huevo? ¡No puede, se volvió! ¿Qué? ¡O sea, me estoy moviendo! ¡En vez de apretar el click, pego! ¡Vuelve a apretar músculo, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¡Perfecto, compañera! ¡Ah, bueno! ¡Ya está! ¡Negoción, eh! ¡La sube! ¿Qué haces, crack? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¡Sí, bueno! ¡Yo gané 70 mil pesos! ¡No vemos! ¡Ja! ¡Ven ahí, compa! ¡Ya! ¡Esto se suma a mi logro junto con el cuadra kill, eh! ¡Con el cuadra kill que me mandé! ¡Sos un atrevido, compa! ¡Yo no te la puedo creer! ¡Che, loco! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, yo gané 70 lucas. ¡No vemos! ¿Qué haces, crack? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuánto apostaste? ¡Me chupan huevos! ¡Yo gané 70 lucas! ¡No vemos! ¡Un año tengo que picar piedra! ¡Vas a sacar 70 lucas, hermano! ¡Ven, muchacho! ¡Ey! ¿Cuánto querés? ¿Querés que te gire una lucas? ¡Eh! ¡Me girá! ¡Me girá! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Para, para, lo único que puedo decirte es darte la clave de la felicidad y el secreto de la vida. ¿Sabes cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál? Mira el casino, jugale todo al verde y ganaste 60 lucas, ¿no? ¡No vemos, muchacho! ¿Apostó mil fichas? ¡Sí, salió a 14 mil fichas! ¡Mi primer intento, compañero, eh! No, pero para, lo único que te digo posta. ¿Querés una lucas? Dale, dale, manda, manda. Bueno, agarrá, apotá, mil al verde. Y ahí te van a sobrar 69 mil pesos. 69 mil pesos. Y yo te completo la otra luga que te falta, ¿no vemos, compañero? Muchas gracias. ¡Ay, bien, bien, bien! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Están calentando. Están con la garra afuera, ahora el día, tío. Más vale que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo día para ganar 60 lucas postando todo al verde, ¿no? Lo que me hizo... Me hizo yo... Claro, la verdad. Permiso, permiso. Pasa el más pija larga del club. Abran paso. Abran paso que pasa Pijita López. Pija López. Abran paso que llega Pija López. ¿Qué te falta la ficha? Che, pará que me voy a gastar 70 lucas en ficha y lo vuelvo a apostar todo. Ahí vengo. ¿No tenés huevo? Ah, que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gatate todo eso y todo al verde de nuevo, ¿eh? La 14 al verde, tira. No tenés huevo. Ah, que sí. Todo al verde. Todo al verde, todo al verde. ¿Qué pasó? No, pará, que en la mente me spamean que no, así que me hicieron una arruga. ¿Qué cosa? A ver, ¿cuál está el reto? Hazlo, hazlo, hazlo. La arrugué, puto, la arrugué. Está bien, pero después no digas que no te avisé. Lo hago, pero después no digas que no te avisé. Corta. ¿Qué vas a hacer, Nolín? Te siempre en casina si te llega, ¿verdad? Que sí, que sí. Que, pará, ¿qué pasa si ha puesto 14.000 fichas y sale el verde? Pues, ¿multiplicar 14 por 14? 14 por 14, 52. Tengo una llamada. No, no, Isaac Newton. Isaac Newton. No, 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 gente, ya está, ya está. Gracias por pararme. Pero voy a apostar mil, voy a sacar mil nomás, mil, ¿eh? Nunca, por café. No, no, no. No hay chance. No, no, no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, pará, déjame, 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 fíjame la mente. No me voy a poner a sacar la mente. Amigo, qué horto. Che, no, pero hablando en posta, vine dos veces en mi vida a este casino. Y las dos veces aposté todo al verde y gané, amigo. Pero la primera vez no sabía que era tanto. Y después perdí toda la plata siempre. ¿Un palito? ¿Palito Ortega? Olvídate que vas a tener un palito, compañero. ¿Vos este el que tengo en la cola? ¿Otro más? No confié mucho en mí porque yo soy malísimo sacando plata. No, 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 igual, pará. ¿Me da una mil ficha más mía? Pasa que no tengo un peso, viste, por favor, ayúdame, no tengo nada. Ando pobre, viste, no tengo nada en el banco. O sea, te regalé mil fichas y con esas mil fichas... Ay, pero ¿sabes que la habré perdido? ¿La habré perdido, me parece, eh? Porque no la encuentro. Ah, sí. Sí, viste, o sea, mi sueño de chico siempre fue como jugar ahí en el casino. Viste, porque yo lo voy a ir por la tele y todo, pero nunca tuve la plata como para... Vos sabés, viste, como para jugar, no sé. Como que me gustaría, si alguien es tan amable y me da un par de fichas, como para ver qué onda, más o menos, viste. ¿Listo? Sí, no quiero joder a nadie, viste, tampoco yo soy un tipo tranquilo. A ver, compañero. ¿Qué piensa, pinche unicornio, loco? Vamos a probar la suerte. ¡Córranse, abran paso! ¡Ey, al menos cinco pasos de distancia, porque la pija no me entra, si no! ¿Sí? A ver, a ver, a ver, compañero. Cero, culé, a ver, me voy a la mierda. ¡Ey, cinco pasos de distancia que la pija no me entra, eh! Vamos a hacer una de prueba. Cuando llegase, me re muero, rey. Si esto fuera un juego, lo de Cintalo. Así no va a tener yo. Si esto no fuera la vida real y fuera un juego, lo de Cintalo. Esta es de prohibita, esta es de prohibita. Prohibita Perón. A ver, a ver, rey. No, no, ni a palo. Sí, 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 a palo, sí a palo. No, ni a palo. Perdí la concha de tu madre, huevo de esponja. Igual tranquilo. Apoté, apoté 100 nomás. ¿Qué te pensás que soy, boludo? Tampoco que aprovecho tanto de mi suerte. Le dan un poco de contento y que se sacaba el verde. Están todos flipando. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó, compatriota? Con el que dijo que te amaba. ¡No, no me la conté! Una racha de tres perdidas. Igual tenés... Tenés un poquito de margen, igual podés perder lo que se te cante los huevos, ¿no, culiao? La verdad que sí, compañero. Pará, ¿gané o perdí? No me acuerdo ni a qué aposté. No sé, compatriota. Hacé la jugada de Jacobo y no graf, boludo. Billetera Matagalán, dice. Está bien. Uh, amigo, perdí todo. ¿No me la conté que perdí todo? ¿Cómo que perdiste todo, rey? Eh, pará, no perdí todo. No, amigo, tres veces me salió. La concha de su madre. No, mirá. Che, ¿por qué no me deja? No me la conté. ¿Gané o perdí? Sienta y me dice que necesito 500, boludo. ¿Qué pasó? Uh, yo tengo 400. ¡Dale! ¡Mala, amigo! ¡Mala, ahí! ¡Re carera, esta ruleta! ¿Qué onda este chino, hijo de puta? Chino, ponétela a 10, loco, eh. Ponétela a 10, chino, la concha de tu madre, eh. La concha bien de tu madre, chinópolis. ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda? Chino de mierda. Ponétela a 10, carero, hijo de puta. ¿Qué te pensás que soy, Gil? Chino de mierda. Por tu culpa estamos todos en cuarentena, chino. La concha de tu hermana, hijo de puta. Chino de mierda. Chino de mierda. Uh, está re duro, boludo. Está duro que el Diego ese, amigo. Chino de mierda, me duele a mí. Me quita vida a mí cuando le pego al chino de mierda este. Está re, está re zarpado en nope. Olvídate que no está re duro ahora. A ver, a ver, chino. No, 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 no. Es de juguete, eh. Es de juguete, muchacho. Es de juguete. Más vale de agua. Sí, rey. Es de juguete, rey. Porque, viste, no me dejan a mí. Porque me dicen que me pongo loco, que se yo, que se pam. Pum. Che, loco, pero ¿por qué no puedo apostar? ¿Qué, 500 fichas tengo que tener? Sí, amigo. Hay una ruleta más barata por acá. Esta que tengo acá colgada. Se partieron una coca por ahí. Olvídate que sigue rey. Con un par de burgas. Eh, me arrebataste y no estamos en la jipeta. ¿Qué onda? Perdón, flaco, tío. Uy, me equivoqué, me equivoqué. Eh, eh, eh. Yo no tengo la que ver. Está bien, está bien, está bien. Dale, comprale, sí, díamela. Partimos la madre acá nomás, ¿a qué? Porque sos millonario, tú se guapo, Gil. Más vale, amigo. Cagame a piña y me compre una cara nueva, al toque. ¿Qué te pensás? ¿Que soy Gil? Ya apetí tanto jeete, amigo. Che, che, ¿de qué laburás vos, compañero? Yo soy de minero, boludo. De minero, bueno. Yo no laburo de nada, vengo, juego todo al verde y me gano 70 lucas. No vemos. Olvídate que alto ejemplo, el compa rey. Che, ¿vos sos minero? ¿No querés revisarme la cueva? Ah, re puto, no vemos. Me gané 70 lucas, no vemos. Ay, era re puto. No puede tener tanto costo el culado. Hermano, yo no, no, no sé. Che, mirá, es fácil. Lo único que tenés que hacer es tener mil fichas y apotar todo al verde. Listo, ¿qué tanto? ¿Tan difícil, eh? ¿Sabés lo que tengo que laburás? Yo voy a comprar mil fichas, culado. ¿Cuánto está mil fichas? Cinco lucas, ¿no? Cinco lucas. Mira, conté. Compañero, ¿por qué no me la compraste? Re, yo te dije mil fichas a mil pesos, compañero. Vos viste el negocio redondito. Che, no te doy ni mil. Me gasté la única 8 que tenía, culado. Ah, bueno, compañero, pero... Está bien, compañero. La verdad es que me da la... ¿Sabés qué voy a hacer? Te giraría cinco mil... Se giraría cinco mil pesos para que te compren mi ficha. ¿Qué te parece? No, no, pasa que si te doy... No, 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 pasa que si te doy cinco mil pesos, tengo sesenta y cinco mil, ¿viste? Y no, no me gusta. Yo prefiero un setenta mil. Un setenta mil, ¿viste? Tranquilo. Entonces, dale diez, compatriote y vas a tener sesenta, vos sabés. Claro, a los reyes. Yo no quería que era pedigüeño, pero te la iba a tirar. Un paro o te Ricardo Ford. Ricardo Fortuna soy yo, Fortuna, ¿eh? Che, ¿alguien vende algo por acá? Porque si lo compro de una, no me importa qué sea. Tengo plata para tirar para arriba, gané setenta lucas recién. Apoté todo al verde, nos vemos. Te vendo un taco. ¿Un taco? Te vendo unos tacos. ¿Sabés qué hace un taco arriba de otro taco? Está cogiendo. Dios mío, es que uno no puede apostar tranquilo porque no se cae la hoja. Dios mío. Callate vos, hija de puta. Calle si usted, con orrea que le... Eh, pero a vos no te dije. A vos no te dije. ¿Cómo le voy a decir eso a una damisela? Ah, pero pues me meto yo, me meto yo. No, no, jamás le diría eso a una damisela. Yo estoy hablando por teléfono. Pasa que tengo el teléfono adentro de la máscara. ¿Usted entiende? Así. Sí, sí, sí. ¿Y vos dónde tenés el teléfono? ¿En el culo? ¿Querés que te llame así vibra? No. No, papá, si te lo tengo en una cartera. Dios, ¿qué le pasa? Ah, no, no, no. Yo jamás insultaría a una damisela con cara de hombre como usted. Yo soy respetuoso. ¿Cómo qué con cara de hombre? ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo está diciendo que es cara de hombre? Y mirá, usted está pareciendo en este mismo momento a mi papá con peluca. A ver, caballero, el es ese de mí que huele muy mal. Está todo sudado y asqueroso. A ver si se baña. Hola, ¿cómo estás? Mirá, lo de baña estuvo de más, ¿eh? Pero, Dios mío, es que de verdad que apesta, por Dios. No tiene caso usted. Yo no tengo casa. Lo único que... No, la verdad soy un indigente. Lo único que tengo son 70 lucas en el banco porque apoté todo el verde y gané. Nos vemos. Olvídate que sí, reina, tiene razón. ¿Qué, reina? ¿Vos no sabés que acá soy el más picante del condado ahora? ¿No sabés qué acaba de ocurrir acá? No, no sé qué ocurrió. Llegué, apoté. Mil fichas. Mil fichas al verde y gané. ¿Vos hiciste eso alguna vez? Campeón, campeón. Campeón, vos no hablas fuera que estamos jugando la ficha acá. Pero, pero escucha, la... La mentalidad indigente. La mentalidad indigente no se le va nunca. Está bien. Disculpa. Es verdad. Un pobre con plata. Más vale que sí. Aquí estoy. Che, flaquita. Este es tu casino, ¿no? No me la conté que está el nene. ¿Qué onda el nene? Eh, ¿qué hace el nene, loco? Este es tu casino. ¿Qué onda, sobrinito? Es así. No me la conté. ¿Quieres jugar? Desaparecido un amigo. ¿Qué le hicieron? Vayan un poquito para afuera. No me la conté. Estoy jugando ya. Ya estoy jugando. Che, yo también estoy jugando, compañero. Tapate el oído si sos sensible, compañero. ¿Qué onda con vos? Permiso, vos. Ah, ¿viste? Ahí pide permiso. Sí, sí, con respeto. Lo tengo cagando, Gil. Dale, jugate la sesenta, cagón. Una gana de que debes me fracasar. Tienes vos, compañero, eso. Si sos envidia. No, dale, que sí. Ah, amigo. ¿Qué onda, fam? Dale. Dale, compa. Júgate la sesenta. Júgate la sesenta. Dale, júgate la sesenta. Yo que tengo la mano del pico. Dale, rey. Eh, pará, 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 que me están a... Eh, mía, ¿dónde está mía? Vamos a hablar a la mía. A ver, a ver, ¿dónde son también? Mi linda verga. ¿Dónde es esa? Mía, me están diciendo por la cucaracha que no era setenta, era noventa y ocho, ¿puede ser? No, 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 era setenta, multiplica cinco por catorce mil. Cinco por catorce mil, noventa y ocho. Mira, no me da en la institución, ¿lo saco? No, es setenta mil. Bueno, gracias, loco, gracias, tomaste. Es como Benjamin Button. Siri no se equivoca, ¿sabes? Es grande, es grande. Mirá, no puedo jugar, tengo cuatrocientas fichas y no puedo jugar. ¿Cuatrocientas? Olina el cual, olina el cual, díganlo ahora o hablen para siempre. Rojo, catorce. ¿Cómo, cómo puedo jugar? La verdad que no sé a quién le respondí, compa, pero vos viste, vos sabés. No me puedes dar una... Yo no sé tu mamá. El guachín se encariñaba re rápido, no sabés si le faltaba amor paternal. Se te repegó el guachín, no olvidate que... Olvidate, dale la teta. No olvidate que te recagaste, compa, vos. Dale la teta. ¿Qué, no? Conmigo se va a caer, se me da de hambre. Olvidate que vos me hiciste una vez más y te... ¿Cómo andás, compañero? ¿Todo bien? Ah, no. No vuelvo nunca más, niña. Pero es mi niña. ¿Por qué? Todo bien. No vuelvo nunca más. ¿Ay, qué acaba de pasar recién? Pero espérate. No, mantén que ir, nene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apoté todo al verde y gané. Así que ahora soy un caballo millonario. ¿Por qué? Tenemos que ir, nenito, porque este lugar está mayor y no te podemos dejar acá, compañero. Vos sabés que es un mal eso, pero ¿qué querés que le hagamos, rey? Me pica piedra porque vos no tenés huevo para jugar que te ganaste. Se tiene que sacar esa cosa de la cabeza. Sí, está bien. ¿Por qué todo el mundo trae cosas en la cabeza hoy? ¿Qué onda, compañero? Todo bien. Che, igual había gente... Capo, ¿cómo vas a entrar a un lugar así con máscara? ¿Vos no tenés respeto? Pero no tengo seguridad. ¿Crees que le diga que se... ¿Cómo dices? Le digo, ¿verdad que se... Por favor? ¿Cómo puedo entrar a un lugar así con máscara, loco? ¿Cómo dijo? No tenés respeto vos. Pero nene, vení para acá. Nene, nene, nene. Tengo máscara, Indebu. Ah, pero escuchame, naco. Sí, sí, peruano. Ah, a ver, come una paloma, ¿verdad? No, mucho gusto, señor. Mi nombre es ya... Me quedé sedado, me ayuda, me quedé sedado. Tomá, tomá. Te paso una paloma, rey. ¿Dónde está? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que soy... Los peruanos no comemos para... Salomas, bro. Quédate, hay que hacer una llamada. Está bien, está bien. ¿Cómo es tu apellido? Chao, caverna. No me la conté. No me la conté, pero... Llevámelo para afuera. No me la conté que está el envidioso Billy. El envidioso Billy, que no me puede ver feliz. ¿Vos no me miré? Uh, está re duro este. Ahí está, perrito. Buenas. Hola. ¡Huesa! ¿Qué pasó? Puta, que la llame de verdad. Oh, la re apuesta. Uh, ¿qué hace acá tu pendejo? ¿Qué pasa, líder? No me la conté que sos vos, rey. Escúchame. Bueno, sos Pepe Pompín. Escúchame tú, cara. Heredero de la familia Pompín. ¿Qué haces? ¿Estás escuchando o no? Te escucho, rey. ¿Cómo dice que le va? Te voy a hacer burlar de que como palomas y me va a enojar, ¿eh? Bueno. Comete mi paloma entonces. ¿Pasó algo como tu amigo el peruano? No, no, para nada, Ricky. Dale, me trae un nombre acá a rato. ¿Cómo, Ricky? Eh, mi nombre es Victor. Eh, ¿sabés lo que pasó? Recién, compañero, te lo hago así de corta. Yo entré a Potetor Verde y gané 70 lucas. ¿Vos ganaste 70 lucas o no? Entonces no podés hablar. Acá el que tiene la pijama larga soy yo en este momento. ¿Capichi o no capichi? ¡Buen intento, perra! ¿Y este quién es? ¡Denme dinero para jugar! ¡Denme dinero para jugar! ¡15 pesos! Toma, anciana, te paso 100 fichas de onda, ¿querés? Siempre lo medimos, rey. Solamente porque está viejita y veo que tiene poco tiempo de vida. ¡Sí, sí, ya me morí! ¡Qué hasta acá, eh! ¡Te queda acá! ¡Uy, pará! ¿Cómo te llamaba, anciana? ¡Ratón, na! ¡Coja! ¡Ah, con na! ¿Por qué caminas cogida? ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Mirá, tatuá! ¡Ahí está, vegetorio! ¡Disfruta todo ante el patatús! ¿Número de cuanta cuenta? ¡1, 1, 9! ¡2, 1, 6! ¡1, 1, 9! ¡Ah, la mierda! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡No tengo nada! ¡Pendejo! Bueno, voy a la mierda, pues, ser. ¿Qué no, niño? Uy, usted es violable, ¿no? Bueno, voy a duplicar la fecha que me dio, señor. Ya perdí todo, yo. Recién... ¡Oda, señor! ¡Oda! ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo, pequeño! Te puedo dar un regalo sin agachas, niño. Mira que yo soy el único que le da regalitos sexuales al niño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es su hijo? Decirle a tu hijo que no entre más al casino, por favor. Y si bien, no... ¡Oh, le partió la madre! Tomá, guachín. Cometela toda, pendejo de mierda. ¿Cómo va a entrar el casino sin permiso? Ahora con el tío te vamos a hacer sanguchito de amor. Yo también. Soy tu tío peruano. Que se meta la vieja. Olvidate, mira el niño. Está re en trance. No, no. Ponte medio. Olvidate que está re en trance. Bueno, listo. Termino el ritual. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas vos, rey? Mira. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? Sí. Mi nombre es Chao Cabrera. Mucho gusto. ¿Y el tuyo? Ah, me hace acordar al vicepresidente de los Estados Unidos. Se llamaba igual. Un tipo honorable. Un ídolo de los niños. Chao Cabrera. ¿Te gusta cómo me muevo, señor? ¿Vos cómo te llamas? Sí, brother. ¿Vegeta? ¿Vegeta 777? ¿Vegeta la cosa? ¿Cómo? Chao Cabrera. ¿Vegeta de mí, Dodo? ¿No conoces? ¿Vegeta que viola niños así? No. Sí. Ojo que ancianas también, ¿eh? Pero eso es por un precio. Aún mayor. Pero el que a mí ya me da por el culo. Pero el tuyo de los Chao Cabrera te pará como Coscu. ¿Quién es Coscu? ¿Qué diferencia de Coscu, imbécil? ¡Oh! 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 ¿Y esto qué onda? ¡Oh! Se lo rompe el coche. Ahí los voy a ver a un alado de un mecánico. ¿Qué es esto? ¡Borda! ¿No se ve? El carro ese. ¡Papalapappa! Viniste con Flow, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No, me la conté que te ha vestido igual que yo. Compañero, ¿qué onda con vos? qué coche horrible maestro es una cosita de ingreses se tiene que sacar la bandana así le aviso antes antes que ingrese usted no me querrán copiar mi estilo no quiere pasar a jugar cuando licorio no me querrán copiar mi estilo usted o sí qué onda con esto estoy comprando una motocicleta para niños así que qué hacen con misma campera muchachos qué onda con ustedes mangas de giles me quieren copiar el estilo que pasa acá qué pasa muchachos nosotros somos los herederos de esta campera loco lo único inigualable qué onda con ustedes hace cuánto que tiene esa campera de ayer compañeros yo la tengo hace 25 añitos armando mi empresa de abajo vos sabés compañero la g de mi campera la g de real g la tuya de gordo puto puede ser yo tengo la g de real g compañero tenés la g de garcha en la cola yo no le pegué a nadie compañero eh la violencia de puto ah no bueno parate de mano la concha de tu madre qué onda qué onda con ustedes qué onda con ustedes qué onda con ustedes qué onda con ustedes que se hace el piol acá manga de giles no 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 ay amigos mal ahí boludo un padre de mano sin vida bolude estaba un tiro la concha de tu madre a la mierda mater una la vieja no público ¿Cómo me voy a parar de manos sin vida? Pensé que tenía toda la vida Si tenía toda la vida me mandaba una pentakill de una, amigo Me has cuidado, tengo cuidado A mí me has cuidado, venga No dije de disparar Que hijo de puta Amigo, mataron en relación a Echeto ¿Verdad que ven? ¿Qué? Que hijo de puta, boludo ¿Cómo me van a copiar a la campera los fines? Tío, ¿qué pasó? Amigo tan reatrevido Que pelotudo que soy ¿Cómo no tenía vida, amigo? Lo hubiese matado por lo menos a cuatro y moría Te da la pensada que siempre le pasa lo mismo, chon Concha de tu madre, boludo No duré nada ¿Qué vas? Una mafia de esos, amigo Nunca los vi Uh, se me bugeó ¿Qué onda? A la mierda O este es un pelotudo Y no se ha manejado Se me bugeó ¿Cómo que me van a terminar haciendo mierda, compañero? Yo me tengo que hacer respetar ¿Cómo va a usar mi mismísima ropa? Si yo soy ahí el picante Que hijo de puta, boludo Estos son tan reatrevido Estos son gelos ¡Ah!